Aires del Mediterráneo, bueno, más que aire, ellas son, bueno, unas hadas que convierten todas las mujeres y chicas que hacen la comunión, la convierte realmente como si fueran princesa, reina, aquí nos sentimos con esta ropa tan bonita, con este aire nuevo y fresco que le han dado a San Pedro, bueno, me encanta porque Elena yo ya la conocía, Ana quizá un poquito menos, pero bueno, que a las dos sí que nos conocemos y que soy mujer y sobre todo empresaria, trabajadora y luchadora. Gracias, gracias, bienvenidos a esta vuestra tienda, Aires del Mediterráneo y buenos días, encantado de haberos recibido. Ana, buenos días, ella es estilista además, buenos días. Yo digo Ada porque es que es verdad que hoy, bueno, te has puesto una ropa muy bonita porque realmente tiene que ver con la tienda, porque fíjate si nos acordamos de los cuentos de guardines, de la cenicienta, que cómo se convierte en con su hada madrina, la convierte, la convierte, bueno, pues en una princesa y realmente es así como nos tenemos que sentir todos los días las mujeres, como princesa, reina, ¿no? Sí, esto es una pinceladita de lo que tenemos aquí, siempre última moda, modelos que nos repetimos, todo fabricación española y bueno, lo que hemos convertido ahora en princesa, las más bonitas que se van a pasear este año por las iglesias, las nenas de comunión, son unos vestidos que he traído exclusivos, preciosos, de sedas, de chantilly y ahora vamos ahí a la línea de, ya hemos sacado la novia, ya hemos puesto la novia, que luego te enseñaré alguna cosita, que son todos... ¿Qué es lo que se lleva? Por ejemplo, si vamos a hablar de novia, ¿qué es lo que se lleva? Porque sí que hemos tenido épocas que decimos, se lleva todo, pero dentro de lo que se lleva todo también hay que puntualizar algunas cositas, ¿no? En tejidos, en escote, ¿no? Sí, ahora está muy de moda casarse en el mismo lugar que hacen las ceremonias, es muy personal, cada novia quiere ir como de novia, otra un poquito más informal, nosotros tenemos todas las líneas y los tejidos, pues son tejidos muy buenos, son brocados, son chantilly, son micados, todo telas muy buenas, made in Spain, todo aquí fabricado en español, todo español, español, que luego ves tú ahí a la gente así moviéndose, claro, le ponen los tejidos con el hilo de nylon, ahí le va picando. Y son rocas que duran, porque hay cosas que nos gusta tenerlas como de fondo de armario, yo recuerdo tiempos que, ¿verdad?, que los traje incluso de novia, de las madres, que las ilusió a una hija, pues me lo voy a poner, ¿sabes?, pues le voy a hacer un retoquito, que esos son trajes, por ejemplo, que tienen unos buenos tejidos y que luego lo podemos guardar si nos apetece, para decir, mi hija va ahí con el vestido de su madre, ¿no? Claro que sí, claro que sí, lo mismo de la novia que lo mismo de la nena de comunión, son vestidos para dejarlo de herencia, como yo digo, porque es que esos vestidos son, es que están hechos fabricados uno a uno, uno a uno, unos tejidos, vamos, que es que lo puede dejar, una maravilla que luego lo vaya a poder comprobar, que no es que yo lo diga, sino yo misma he estado allí en la fábrica y he visto los tejidos, he visto cómo lo hacen y es que se entiende, se nota la calidad, sí. Bueno, realmente, tú sabes que aquí en Marbella, sí, otra cosa tenemos, las galas, los eventos, que bueno, que te he visto ya también más de uno, Elena y Ana, como estilista, ¿cómo ves tú la moda en Marbella? Porque realmente aquí hay como ciento y pico de nacionalidades diferentes y vemos realmente que la gente aquí viste bien, que vemos que en Marbella la gente suele vestir bien. ¿Cómo ves tú en lo que es, si hablamos de estilismo, en estas fiestas, ¿cómo ves tú el glamour que fluye? Bueno, tenemos que tener en cuenta que estamos cerca de Puerto Anú, es un ambiente totalmente diferente, la moda aquí no tiene ni principio ni fin, hay muchas firmas, estilos completamente diferentes, no tiene nada que ver las tendencias que tenga España ahora mismo en la moda, no tiene nada que ver con lo que se lleva en Marbella, Marbella es un punto aparte, se puede llevar todo, pero es verdad que la gente busca mucho la tendencia, sobre todo la mujer española y sobre todo la mujer de San Pedro, es mucho más moderna y mucho más arriesgada a lo mejor de lo que yo en un principio me he llegado a pensar, sinceramente, con el tema de las faldas bola, que es lo último que se lleva y que no todo el mundo favorece, también, pero bueno, el tema del glamour, vamos a implantar una firma que se llama Cabotines, es primera línea en Pasarela Gaudí y va a ser espectacular para todo el Starlight y todo lo que nos viene por delante para este verano, la verdad. Y el traje de fiesta impresionante, ¿eh, Melina? Sí, y quiero decir que son unos vestidos, marcas españolas, firmas españolas, pero que son precios competitivos, ¿eh? Todas las chicas, todas las señoras, precios razonables, ¿vale? Que no por verlos así, guau, huevos de doyema, ¿no? No, no, nada que ver. Y lo mismo con la novia, lo mismo con los vestidos, son unos precios razonables, invito a la gente a que lo compruebe y también lo podemos acomodar a la persona, o sea, a cada persona, como trabajamos directamente con la fábrica, si una persona quiere su vestido un poquito más largo, una manguita más corta, un escote en la espalda más largo, o sea, se personaliza el modelo. También que habéis pensado en los caballeros, ¿eh? Y me encanta porque, bueno, ahí en el escaparate me estaba fijando, qué traje plata más bonito y espectacular, ¿eh? Bueno, tú si que eres profesional no se te escapa una. Trabajamos con la prestigiosa firma de Antonaga de Caballero, que es traje de sastrería, o sea, traje de sastrería que quedan los trajes pues muy adaptados al cuerpo y súper última tendencia. Esos son modelos de pasarela y lo mismo digo, los precios pues razonables, por un precio pues te llevas el traje entero, en traje entero, decimos entero desde la corbata, ¿no?, a la camisa. Exactamente, el señor nada más que sí tiene que comprar la camisa y ya tiene su traje. Muy bonito, no solamente para un novio, ¿no?, o un acompañante, sino también para las galas, que hemos hablado antes, ¿no?, que hay muchas fiestas muy bonitas. Fiestas para todo tipo de eventos e incluso para calle, unos trajes distinguidos para calle, que quedan muy bien y muy bien plantados. Estoy encantada con vuestra tienda, ¿eh?, porque os estoy haciendo la entrevista, pero se me va el ojo para todos los sitios, ¿eh?, porque veo para las niñas los zapatitos, todo este glamour, los tocados personalizados. Tengo que decirte que las decoraciones para el cabello de las nenas son de flor moda, que es lo más bonito que hay en España, son cristalitos, son circonitas, varoski, rodios, plata, o sea que ahora te los voy a mostrar, de verdad que te va a encantar. Ahora vamos a mostrar toda la cámara para que veáis el glamour de Aires que realmente, bueno, realmente nos transforma. Con esta ropa tan bonita, la verdad es que nos vamos a sentir reinas, princesas, bueno, de lo más glamuroso, de verdad, enhorabuena, qué buena idea habéis tenido, porque además hacía falta una tienda como esta. Sí, hacía falta, no hay, ya no hay, desgraciadamente se quitaron las tiendas de novia y tiendas especializadas. Y eso quiero invitar a que se pasen por aquí y ver lo que hay a todo el mundo, darte a ti las gracias también. Ana, como estilista, darnos un consejo, porque por ejemplo decimos… Voy a analizar una cosita, ¿vale? La idea de la tienda es que nadie repita modelos. Muy importante, no repetimos modelos, vendemos por plaza y zona, ¿entiendes? Tenemos nuestras firmas personalizadas y entonces esa persona que quiera ese conjunto en especial solamente lo va a llevar ella. Llevamos un trámite con la firma directamente, donde damos datos e información completa. Hay otra línea, que es Marta en Brasil, que es la que lleva ella, fantástica, espectacular. Y esa firma es una firma que está dentro de un tándem económico bastante bueno para nuestras graduaciones, para nuestras chicas jóvenes y para no tan jóvenes, sino quien quiera ir realmente con algo diferente, ¿no? Sí, de verdad que sí, es precioso, te queda divino. A ver, darte una vueltesita, Lena, a ver que te veamos, cómo luce, qué bien queda, de verdad. A ver, ¿cómo pasaríamos la moda? O sea, por ejemplo, está pasando ella por pasarle a Sibeles y qué divino… Ah, pues mira, lleva un conjunto de falda. La falda es de tul, la camisa de tul también, pero un tul fino, planchado. Y esa parte es una tendencia muy trending ahora mismo, porque puedes llevarla con una cazadora vaquero y unas sandalias de verano perfectamente. Lo mismo, te puedes poner un tocado y un tacón irte a una boda que ponerte una cazadora vaquera e irte a la playa, a un chiringuito, es decir… Muy bien, muy bien definido. Bueno, las dos es geniales, así que os deseo mucho éxito con vuestro proyecto, vuestra tienda y que, bueno, decidle a todo el mundo dónde estáis, dónde estáis situadas. Sí, invito a todo el mundo a que se pase por aquí, a echar un vistazo, que van a quedar encantados. Ana, que, como ya hemos dicho antes, estilista, sabe lo que le va a cada persona, más rubia, más morena, más ancha, más delgada, la viste como una princesa, como tenemos que ir, a un precio bueno, razonable. Damos para pagar a plazo, que cada una lo pague cómodamente. Y estamos en el Boulevard de San Pedro, en la Avenida del Mediterráneo, en el Local 17, en frente del barco, frente del restaurante de Abruno. Es muy fácil de llegar aquí. Y si no, nos pueden mirar en Facebook, Aires del Mediterráneo, o directamente nos llama y le indicamos con mucho gusto, 951-48-0578. Muchas gracias y suerte, chicas. Gracias. Un beso.